El acné es una inflamación caracterizada por erupciones en la piel, rostro, espalda, etc. Se presenta con más frecuencia en los adolescentes, por los cambios hormonales que estimulan la producción de grasa. Sin embargo, también se puede presentar en la edad adulta especialmente entre las mujeres que están embarazadas, o que consumen anticonceptivos. En otras personas el acné se manifiesta debido a las alergias a los cosméticos o debido al estrés. Cuando el acné es producido por el estrés, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso y la piel están muy relacionados. La aparición de acné provoca tensión y viceversa, por lo tanto una recomendación importante es tratar de relajarse para evitar el aumento de las erupciones. Alimentos que combatir el acné. Existen alimentos que ayudan, en forma interna, a las personas para combatir esta molestia como son. Papaya. Mejora el proceso digestivo y tabolece la eliminación de toxinas. Mango. Rico en fibras y vitamina A, así como en calcio. Mandarina. Rica en fibras y vitamina C, fresa. Protege la piel y estimula su buen funcionamiento. Manzanilla. Relajante del sistema nervioso, embellecedora de la piel. Limón. Ayuda a quemar grasas. Yogur natural. Mantiene la salud general de la piel y el estómago. Zanahoria. Rica en vitamina A, y mejora la piel.